¡Suscríbete al canal! Y lo primero que tenemos que hacer es dividirlo en 9 cuadros que midan 9 centímetros cada uno. Y bueno, yo ya tenía esta cartulina o este cuadro previamente marcado, así que lo que voy a hacer ahora es simplemente hacer líneas de doble. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y tú y yo nos vemos en el próximo video.